Y seguimos después de que un amigo se da a suicidar porque le sale todo para el pico Este ya revisó el baño de hombre No, nada Despejado Despejado Zona caliente, zona caliente Ok Vamos a echarlo a tiro o no letal No sé La puerta en silencio, la puerta en silencio, ven para acá, ven para acá Mantén una granada lista por si acaso Voy a quitarme el Optic 1 ¿Con cuál chuchero era el Optic? Con el 9 Ah, la buena Quédate ahí nomás, quédate ahí Si Si sale un huevo me cubrí Está cerrado la puerta Está cerrado Puta, yo tengo la flashback en la mano Calmao, calmao Si lo voy a usar el tiro Aquí, aquí, aquí hay un huevo con escopeta Ok, aléjate de él, aléjate de él Abre la La diga ya Ya La abrí, la tira ahí Ya La he soltado Cuidado que hay uno al fondo Cuidado que hay uno al fondo No te pongáis cerca de la puerta Lo tengo solucionado La, la tipa brava Esta con la escopeta Mátala, mátala, mátala No, otro tipo Ah, negro ¿Qué? Tirad vuestras armas No tengo arma, no disparéis La cagaste No lo matí, no lo matí La cagaste, tenía todo controlado con la bomba Es que va a su topo Sospechoso muerto La tipa me mató Ya, lo voy a, lo voy a esposar, espérate Los peores policías que hay, wean Ay, aquí somos, así somos en Chile Los, los, los Paco dispara sin avisar Uh, uh, acá hay más, acá hay más Dale Tira la pistola, hazlo ya Tirad vuestras armas Levanta esas manos Manos arriba Suelo Tira la pistola, chico de humadare Tú arrestas uno, yo arresto al otro O yo lo arresto en tu cúbreme Debes asegurar la puerta, pues, hombre ¿Por qué me tratáis como si fuese un delincuento? Porque yo un delincuento Ay, con chido Nos paran de salir, loco Dale Recarga todo lo que tengas Espérate ¿Cuántas granadas te quedan? Comado Me queda una de bengala y dos urticantes Voy a tirar una urticante No me quedan, no me quedan, no me quedan Yo tengo una bengala y dos urticantes Cuidado porque el loco tiene escopeta ¿Listo? Y hay un civil ¿Listo? Un, dos, tres ¡No rebotó! Maricón Prepara la escopeta Prepara la escopeta Aquí va otra Lanzamiento fail Ahí voy ¿Para qué cerraste la puerta? ¡Te mató! ¡Trancó la puerta! ¡Estamos disparando! ¡Weón, estaba disparando! ¡Mátalo, Chuchesu Mare! Má, encima tiene que ser negro aún ¡Qué no tenga Viagra, weón! Que no tenga Viagra Si nos vuelve a acargar No, me están cagando Morí Por qué Bueno, pauso Maldición de mierda Ya, pauso Este intento Esta vez no vamos por el mismo camino Sí Como siempre hay que vigilar aquí Sí, vigila, vigila Yo voy a ver por si hay algo aquí Consolado con cámara No miren a alguien Ah, por aquí no se ve nada Dale Yo voy primero No, no hay nada por ahí Por acá No Es que en los baños puede haber algo De ahí lo revisamos Tengo en cuenta que esta parte es más caliente La policía ¡Ay, creta! ¡Ay! ¡Civil! Le disparé Le disparé Le disparé la pierna No, por suerte no la mate ¡Ay, me aprieta! ¡Qué bueno! Ya revisamos los baños entonces ¡Yo el de mujer! ¡Yo el de mujer! ¡Yo el de mujer! ¡No, me cago! El costumbre te toca el dedo del hombre No sé por qué Ya no me importa Por aquí, por aquí Despejado ¿Reportaste la loca? Sí, sí la reporté Ok ¿Hay alguien? Despejado Ahí está Me da Javier Ahí te veo Dale, veo tu cámara Hay uno A la de Delante A la puerta de adelante Hay uno Ok ¿Lo forró a balazo? Preparando escopete de perdigones Hermano, tengo una idea Hijo de puta Me cerró la puerta Yo le abro Uno Cuidado, cuidado, cuidado Me dieron, cuidado, me dieron Puta de mierda Listo, muerta Mata todo lo que se te cruce Ya lo hice La puta está muerta Negro, cuidado, con el negro Todos los chuches humanos Si tiran al suelo Los pegó lazo Todos los chuches humanos Sospechoso muerto Recibido, continúa admisión Voy a cerrar la puerta Por si no intentan flanquear Oh, me cagaron la pata y la cabeza Dale, yo voy primero ¿Se ve como cogeo? Sí Dale Ando cojo Uno Dos Pero tenéis la tercera Uno Dos Dos Calma, hombre Ya Manos arriba Ya no ando con ganas de aguantar weas Cuidado Y así, pues Mira que estoy pegando puro palazo Recargando Dale, me pongo la escopeta vertigone Pero primero Flashback Flashback Si le di a alguien, le di a alguien Ya, pero Opte, tú sigue disparando Consolador Con camarado Ah, ya me los pité Tango Down Bueno, ya Hay que hacer un video Donde salga maltrato policial Repórtalo Policía, tírate al suelo ya Equipo de asalto a Cont Civil abatido Pero respirando Sospechoso Sospechoso armado Comprendido Técnicos de urgencias médicas a la espera Está arrancando Si Policía, soltad las armas Suéltala Listo, ya la sueldo Cuidado que un tipo se arrancó por allá Cierra No se va a escapar de mí con chisman No, no entré No, voy a cerrar No No La cagaste Tú sigue Lo llevo a arrestar a este tipo Total, tengo herido un brazo solamente Ahora sí me tiro Aquí equipo de asalto El sospechoso es Manos arriba ¡Levanta las manos y tírate al suelo! Tengo otro Sigue el sospechoso, yo lo arresto Tengo otro aquí No te preocupes si tengo tu cámara puesta A ver si... Pero trabajo aquí Sí, trabajo aquí El puto Sospechoso neutralizado Recibido, rastreadores a la espera Granada hurtigante Granada hurtigante Por poco te disparo, One No me quedan Sí, yo tengo de todo Dale Al suelo Manos arriba Al suelo Despejado aquí Que a la puerta está grande Está cerrada ¿Aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Policía Ah, ya lo... Ya lo maté Equipo de asalto a Cot Sospechoso abatido Bajo control Y listo para su transporte Comprendido Los rastreadores y los técnicos de urgencias médicas Están a la espera Por aquí, abrí la puerta ¿Ah? Abrí la puerta aquí Ok, te da cobertura Estoy atrás, estoy atrás Con perdigones Continúad despejando Ok, vámonos Eh, Infernal, yo voy primero Yo solo tengo río el brazo Yo la pierna y la cabeza Debe quedar algún... Debe quedar solamente algún... Solamente... Eh, algún... Ah, ¿cómo se llaman? De estos tipos Un rehén Porque no creo que queden más tipos armados No, se te olvide la escopeta Aquí, equipo de asalto Levanta las manos Tira hacia el suelo Comprendido, esperando más información Aquí lo agarraba Equipo de asalto a Cot Sospechoso alcanzado por el fuego cruzado Recibido... Fuego cruzado, ya... Sí, igual si... Fuego cruzado, sí... A este tipo ya lo informamos, creo El arma No sé, búscala Aquí escucho gemido ¿Dónde? Aquí Dijo, joder ¿Esto Wonsi está vivo, pú? ¿Está vivo? Sí Está por la corneta, qué diferente ¿Qué es lo que pasa? ¿Con los siete juegos? ¿Tombraider? ¿Es Tomb Raider, es cierto? Bueno, es el personaje con la peta más grande de todos los videojuegos, bueno Mira, tiene un grano en la cara Ah, qué asco, pero sirve, bueno Ahora es... Mira Ahora es... Cartelfilia, bueno Cartelfilia, la voy a tirar Cartelfilia La acabas de inventar ¿A quién me dañe arrujil, negros, mierda? Aquí alguien gritó ¿Qué nos falta? A ver Restablecer el orden Falta eso, o sea, falta O matar un tipo O informar Sí, informar Policía Al suelo Ahora Aquí hay un tipo Al suelo Arriba Manos arriba De rodillas Hay que informar Del último one Que se mató O se agarró Sí Aquí hay un tipo Aquí atrás Sí, me disparó Está atrás Está atrás Dale Dale A la una voy a abrir Una Dos Tres Cerrada Ya no Policía De rodillas Pasa, maldito Intenta arrancar Pero Pasa tú Pasa tú Al suelo Ahora Ah, no se supone que se fue No sé Pero Me llevó una bala De rodillas Mierda ¿Te ha escondido? Ahí está No Otra vez El maldito Negro Último intento Si no Paso Siguiente No Último intento ¿Sabes cómo? Voy a ponerme la máscara De acá Y voy a tirar bombas De humo Corto